Hola. ¿Estáis completamente convencidos de que lo que estáis viviendo ahora no es un sueño? O peor aún, ¿estáis convencidos de que lo que vivisteis ayer fue real? ¿Qué nos separa de algo tangible, material, medible, algo etéreo, intangible? Los recuerdos. Recordad lo que pasó. Algunos me diréis que tenéis buena memoria. ¿Sabéis lo frágil que es la memoria? Un conjunto de reacciones electroquímicas que tienen lugar constantemente en nuestra mente compleja. ¡Qué bonitos bancos aquí! Parece que alguien los colocó para mí. ¡Qué bonito porro aquí! Parece que alguien lo ha dejado para que yo me lo fume. ¡Qué bonitos bancos aquí! ¡Qué bonitos bancos aquí! ¡Qué bonitos bancos aquí! y ahora pensar todos los que me habéis conocido en algún momento determinado de vuestro tránsito yo soy real verdaderamente cuando pasen 100, 500 años ¿dónde habré quedado yo? ¿os planteáis que vuestra vida es así de efímera? o tal vez no tal vez todo este cosmos se hizo para que cada uno de nosotros de manera particular y de manera general sintiesen la plenitud a mí ya no me queda nada que hacer me estoy planteando otra vez en dejar de fumar porros aunque he conocido a unos nuevos amigos de aquí del pueblo que también fuman y es que ahora, claro, fuma todo Cristo lo hace todo el mundo y más cosas me pregunto yo ahora para qué servirá todo el camino recorrido todo lo andado, todo lo sido todo lo tenido si habrá merecido la pena este baño de multitudes me pregunto y ahora transcurrido el tiempo si no hubiese sido mejor decir basta en algún momento haber parado decir basta decir lo siento no quería haber hecho esto aquí hay un ruido tremendo que me invita a gritar a gritar como un desesperado ¿por qué? porque me encanta vivir porque me encanta este mundo lleno de probabilidades en el que todo puede suceder más allá de lo que pudieras imaginar estamos capacitados para resolver cualquier conflicto que entra en esta enmienda de aquí el Eresma bañando las aguas de Segovia cuna de costumbres y transeúntes que no quieren que les pregunten lugar en el cual concluyen pesca de truchas y viajes en piragua que más quisiera yo que tenerte entre mis brazos mi diosa y contarle al tiempo que todo mereció la pena en este bonito lugar que nos viene a concernir he de decirte mi diosa que sí que mereció la pena el tiempo esperado y ahora hablar de pederastia del caso Vara España altos cargos mandatarios que están implicados necios insaciables del placer de la lujuria ahora pagaréis si cualquiera de vosotros que me estéis oyendo cuando oís la palabra Caso Vara España os quedáis estupefactos y ahora pagaréis porque es el tiempo de echar cuenta si yo estoy echando cuenta vicioso quería ser vicioso me he convertido pero yo no hacía daño a nadie solo me hacía daño a mí corrompía con estimulantes externos a mi cuerpo maltrecho y ahora que me queda sucumbir ante el éxtasis de cada toma de cada dosis de cada día que transcurre embadurnado en el placer en el hedonismo insano que me viene a sugestionar desde el punto de vista de cualquiera que me pudiese observar que para qué porque quiero porque me siento bien cómodo a gusto en este traje de perfil psicosomático que me toca vivir en este expediente médico en este vaivén espiritual no me he traído el móvil no puedo ponerme una cancioncita y versionarla que más quisiera yo pero me falta el pulso de la música en cambio tengo aquí al trinar del canto de los pájaros al vaivén de la brisa del viento a este árbol que antes de convertirse en hoja fue tallo, seta y arbusto chiquitito hace cientos de años y ahora ha crecido aquí a la vera del enezma que qué es no lo sé no sé qué árbol es este el tronco parece de encina pero aquí hay muchas encima encima de la vera y qué más quisiera si alguno de vosotros por extraño que os pudiese parecer lo resultase familiar ni ingenuo transitar si sos vieses reflejados en lo que hago constantemente fumar, beber, disfrutar, reír, soñar ir a por ello ir a por todas vida solo hay una y este mundo es de los valientes y ahora qué y qué hacemos aquí disfrutar no más disfrutar del paisaje de los árboles del canto de los pájaros y de su dulce trino el rumor de las aguas la actitud del silencio la mansedumbre la paz la calma quiero convocaros a todos a este mi momento para llevaros de paseo por un puente que nunca crucé ¿por qué? por temor ¿a qué? a caerme pero ahora más que nunca me siento seguro y os digo que voy a llegar hasta allí que me pondré en el centro solo por y para vosotros para que me veáis aquí pero es que me da mucho miedo tengo miedo a las alturas un vértigo insano que no me deja vivir y tengo que darme la vuelta para seguir sobre mis pasos sin haber cumplido mi enmienda y llegar más allá de lo que la luz me dice para ver brotar la hierba para sentir crecer a los árboles para ver fugaz el paso de las nubes el sol las estrellas la luna la nieve de este invierno que cautivará mi ser el dolor por no tenerte cerca el que dirán el cuánto tiempo el que tal vas el hola que tal yo a mí me gustaría pues que que la gente se llevase bien entre ellos ¿no? que que empezasen por ahí ¿no? y y sobre todo que que creyesen con todo su corazón que es posible porque en algún lugar del universo existe la verdad es como la magia se hace presente y onipotente en el momento justo y preciso y no me quiero alargar más en este vídeo no sé cuánto llevará la luz roja sigue parpadeando pero algo me dice que en un breve espacio de tiempo se parará y que más quisiera yo que llegar al último segundo de la grabación para contar decir recitar todo lo que sé que hace muy buen día estamos en el 2017 camino del 2018 yo lo estoy haciendo bien y tú te has puesto ya régimen has hecho algo con tu codicia con tu lujuria con tu adicción al juego o a la comida ¿qué vas a hacer cuando llegue el día 1 de enero de 2018 lunes luna llena se lleve a todo lo habido por delante ¿acaso te vas a querer esconder y vas a pedir una semana más de clemencia para hacer y deshacer? tal vez no llegues tal vez te hayas perdido por el camino antes pero ¿qué más da? ¿qué más da? ¿acaso no tenía todo sentido? desde el principio era por jugar por jugar jugar no iba en serio era por jugar divertirse no era por ganar ahora de vosotros depende lo que hagáis con este truño últimamente en cada uno de mis vídeos digo que me retiro pero en este lo digo de verdad me retiro este es mi último vídeo y nada sé bueno portaros bien la otra el otro lo otro sea lo que sea el resto también eres tú todos somos la misma cosa y estamos inmersos en una perfecta danza de una red de sincronía universal que todo la atrapa y que nada puede salir de aquí por eso portaros bien hacerlo bien y bueno ahora me voy a fumar este truño y a beberme ese acuarius y y a cortar este vídeo gracias gracias por mirar porque ese hecho de que vosotros me estéis mirando forma en gran parte el significado de todo el mensaje que encierra cada pieza que construyo y bueno gracias gracias de todo corazón de la ciencia de un sector gracias 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 gracias